No puedo romper la puerta, pero tal vez pueda atravesarla. Y súper sólida. Claro, la hicieron para contener a Albedo. Odio hacer este trabajo. No tienes que decírmelo, Blue Kick. Llevarle comida a los prisioneros es un insulto a nuestra capacidad técnica. Como si no quisieran que probáramos nuestro disco, Pación. ¡Blue Kick! ¡Driba! ¿Son ustedes? ¿Quién más podría ser Albedo? ¿Gálvanos seleccionados al azar para traerte comida? ¡No, soy yo! ¡Ven! Albedo se hizo pasar por mí. ¡Tienen que sacarme! Eso es justo lo que diría Albedo para engañarnos. Y no somos crédulos. Pero si fuera Albedo, sabría que jamás podría engañarlos. Ni siquiera lo intentaría. Ese es un argumento válido. Eso es justo lo que diría Albedo si intentara engañarnos. Si fuéramos crédulos. Y no lo somos. ¡Inconcebible! Al menos podrían darme ketchup. ¡Inconcebible! ¡Nadie puede engañarnos! La próxima vez, tú entrega la comida y yo recojo las bandejas. ¿Cuál es la diferencia? Las bandejas no son tan pesadas cuando están vacías. ¡Qué astuto eres, Driba! Signos vitales. Hombre Galvano, Blue Kick. Hombre Galvano, Driba. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lectores de seguridad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Advertencia. Nanocriatura no identificada detectada. ¿Dónde está? ¡Búscalo! ¡Ahí! ¡Se fue por aquí! ¡No, por allá! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Vacía! ¡Recarga!